Capítulo 13 De Primera de Samuel Había ya reinado Shaul un año Y cuando llevaba reinando dos años sobre Israel Algo que les iba a mencionar Se acuerdan que en el desprograma alguien me escribió un mensaje diciendo que el rapto estaba para el 25 de septiembre de este año Y me mandó un montón de videos, no los pude ver, después al correo me mandó un video, lo vi y no me convenció La persona que hizo el estudio acerca de ese punto Me parece hizo interpretación personal en varios aspectos de la escritura como para llegar a eso Una de las cosas que mencionó es que Shaul, bueno por un lado Se acuerdan que dice cuando Yahushua dijo que cuando el higuera estuviese tierna no pasaría esta generación Y eso en el cristianismo se toma como una vez que Israel se convirtió en estado no pasaría esa generación Y en lo que respecta a generación toman lo que dijo David en Salmos de 70 a 80 años lo mucho Entonces dicen 70 se cumplió en el 2018, 80 será en el 2028 Entonces la persona que hizo esto dice Si en el 2028 sería ya la edad 80 O sea el final de la generación Entonces él dice Habría que restarle los 7 años de la semana de Daniel Entonces él dice que por eso el rapto va a suceder ahí Porque él considera que el rapto va a ser antes de los 7 años Y de fijo tiene que ser entonces 7 años antes del 2028 Pero no sé entonces por qué terminar con la conclusión de que es en el septiembre del 2022 Si le restamos 7 a 2028 quedamos en 2021 Habría tenido que ser el septiembre pasado Entonces hasta esa matemática ya Ahora, quién sabe qué van a decir para decir No, es que hay que agregar todo el año entero Y por eso sería, bueno Así es lo que me imagino que ellos digan Que le agreguen un año al final Como para decir que es al final de este 22 Pero bueno, decía eso porque Decía también que Saúl reinó 40 años David reinó 40 años La escritura revela que reinó 7 años En Hebrón y después 33 Sobre todo en Israel En ese orden 7 y después 33 Ellos lo mencionan como 33 y 7 Como diciendo Que después de Israel convertirse en Estado en 1948 Habrían 73 años Y después 7 Que sería la semana de Daniel Y ahí llegan a todas esas conclusiones Pero repito De ser así Ya habría pasado un año Desde el 2021 Había ya reinado Shaul un año Y cuando llevaba reinando Reinando 2 años Sobre Israel En la Septuaginta Omiten el primer verso del todo Ok, entonces En la Aramea solo menciona Cuando estaba en el segundo año En la Masoretica Dice Que ya había reinado un año Y cuando llevaba 2 años Entonces parece redundante ¿Para qué? ¿Para qué se dijo lo del primer año? Si la necesidad era saber que ya llevaba 2 Entonces me imagino por eso hacen los cambios Aquí en la Aramea Y en la Septuaginta Entonces la Septuaginta no está del todo En la Aramea nada más dice que ya estaba en el segundo año En la Israelita Que esta es como siempre Esta es No sé de dónde sacarán aquí Porque siempre es diferente a todas A la Septuaginta A la Samaritana Ok Pero dice Entonces Shemuel le dijo A todo Israel Shaul tenía Aquí ponen entre paréntesis 30 años Cuando llegó a ser rey Y reinó sobre Israel 2 años Como reinó 40 años Y puede ser que Terminó su reino A A X edad Se deduce a qué edad empezó Y es lo más posible Porque a los 30 Ahora empezó Mashiach el ministerio Y por ende era la edad Donde se podía empezar ya el rey Aquí ponen Había ya reinado Shaul un año Otra posible traducción Shaul era mayor de edad El texto hebreo no indica la edad de Shaul No indica Entonces aquí es particular De hecho como le digo Aquí ponen 30 entre paréntesis Porque En hebreo Vamos a ver cómo lo dice Pero eso sí La hebreo es masorética Por si algo Dice Y era Shaul En su reino Es que sí que particular O sea por eso lo ponen acá así Porque es como si estuviese Por decir la edad de Shaul Pero al final no la dice Porque dice Era hijo de año Shaul Aquí ponen 30 Como diciendo Era hijo de 30 años O tenía 30 años Normalmente hijo de es Como ponen cuántos años tenía O quién Y después dice En su reino Y el segundo año Entonces uno lo interpreta Como que se estaba refiriendo A la edad de Shaul La cual al final no aparece Otros lo interpretan Como acá En el primer año Del reino de Shaul Y después llegó el segundo Lo cual no tiene mucho sentido La verdad Y de hecho El hecho de que dice Ben Shana Se está refiriendo A la edad de él No se está refiriendo A el año del reino Porque no diría Ben Ben Shana Se refiere a cuando se convirtió En hijo O sea cuando nació ¿Me explico? Entonces es como si fuera A decir la edad Pero al final no la dice Entonces por eso En la versión israelita Nazarena Ponen la edad Que habría sido En paréntesis Entonces de hecho Parece que lo traducen Lo más cercano Shaul tenía años Cuando llegó a ser rey Y reinó Sobre Israel dos años O sea cuando llegó Ya el segundo año En realidad Llevaba dos años Más bien ahí Ahora si Si fuera que ya había Completado ese año Segundo Entonces ya estaría En el tercero Pero me parece Que todavía está En el segundo Algo más iba a haber Entonces bueno Si la Septuaginta Lo omite del todo Entonces lo ven Como una Por el hecho Que esa septuaginta No aparece Es posible Que esto sea Una edición De los mazoretas Y por eso La confusión ¿Está claro? Porque estaría raro Que no diga La edad que tenía Si es a eso Lo que se estaba refiriendo Ben Shana Shaul Hijo de año Shaul En su reino Y el segundo Año Del rey Sobre Israel En hebreo Así lo acabo de leer Como parece Si cuando habla De 30 años para arriba Se refiere a sacerdotes Específicamente Y lo de los 20 años Era para poder ir A pelear en guerra Y también era 25 por ahí aparece Como una edad Importante Para empezar A estudiar Saúl habría Tenía 30 años Como dice ahí 30 años Cuando se convirtió En rey Y reinó Sobre Israel 42 años Entonces ahí Se le vino abajo A los del rapto ¿Verdad? Porque hay que regarle Dos años Ellos dijeron Que 40 42 años Habría reinado En total Y empezó A los 30 En primera Bueno Si Erróneamente Ponen primera Samuel 13 Según una traducción ¿Verdad? Esa que tienen Por allá O sea Ponen como cita A este en el que estamos Donde solo aparece En una traducción Y en realidad Parece que No estaba ahí Originalmente Por alguna razón En inglés Si ponen eso En la nueva versión Internacional Que es bien La New Living Translation El capítulo anterior Fue cuando se instauró Como rey Entonces ya el próximo Capítulo Está diciendo Ya había pasado Todo un año Y estaba en el segundo año Sería el punto En el próximo capítulo Ya había pasado un año Y estaba durante el segundo Que esta sería La única Razón lógica Me parece Para decir primero Que llevaba un año Y después estaba en el segundo Como para entender Pasó todo un año Entre el capítulo 12 Y el 13 David empezó a reinar A los 30 también Por si algo 30 Y eso de hecho Ya lo había mencionado Porque duró 33 Bueno 7 en un lado Y 33 Sobre todo Israel Entonces Empezó a reinar A los 30 Como Yahushua Empezó a suministir A los 30 Y lo mataron A los 33 Como 33 años Reinando sobre Israel El último viene A la última semana De Daniel Como esos últimos 7 años Del reinado de David O los otros 7 años Del reinado de David Ahora Aquí vemos Una diferencia En sí Como de 2 años Que se parece mucho Como cuando Yahushua le dijo A los discípulos Que se iba a ir Un poco Otro poco Y después Me veréis O en sí Mencionando Que habrían Dos pocos Refiriéndose a tiempo Como en Daniel Donde dice Un tiempo Tiempos Tiempo Tiempos Y medio tiempo Tiempo Es un año Tiempos Dos años Medio tiempo Medio año Eso hace 3 años Y medio Similar con un poco Y otro poco Se podría ver Como dos años Como dos días O como dos mil años Porque para allá Un día son como mil años Entonces particular Que aquí vemos El capítulo 12 Como cuando se puso rey Y ahora está hablando De estar en el segundo Año de su reinado Habiendo pasado ya El primero Y ahora en el segundo Como dando a entender Los dos milenios Que pasarían Se podría ver Vamos a ver Si se conecta Con lo que estamos por leer Había ya reinado Shaul un año Y cuando llevaba Reinando dos años Sobre Israel Escogió A tres mil hombres De Israel Ahí si donde había llevado Reinando Ahí si se puede tomar Como ya habría empezado El tercero Que era como decía Hermano Escogió a tres mil Hombres de Israel Tres mil hombres Recuerden el tres Conectado con los muchos Dice Escogió a tres mil Hombres de Israel También recuerden Que Shaul Representa en lo negativo A Lucifer Y Lucifer Cae con un tercio De los ángeles Que un tercio Si lo vemos Como el cien por ciento De ángeles Un tercio Es treinta y tres Si lo vemos Como diez mil Verá Vendrían siendo Tres mil Trescientos Aquí se Redondearía En tres mil Mi punto es Que se conectan También con Esos que Engañó Heilel Escogió a tres mil Hombres de Israel Estaban con Shaul Dos mil En Migmas Y en el monte Betel Y mil Estaban con Yabunatán En Gabaá De Beniamín Y envió Al resto del pueblo Cada uno A sus tiendas Recuerden lo que Yahweh les había dicho Él va a tomar A sus hijos Y a sus hijas Aquí ya empezó Ya llegó Al tercer año Llevaba Los dos años Y ya escogió A tres mil Hombres Para que lo siguieran Estuvieran con él Dos mil En Migmas Y en el monte Betel Y mil Estaban con Yabunatán En Gabaá De Beniamín Se podría decir Mil en Migmas Mil en Betel Mil en Gabaá Dice Y envió Al resto del pueblo Cada uno A sus tiendas Todos estos lugares Estaban a Poca distancia De Jerusalén Entonces dice Yabunatán Atacó A la guarnición De los filistín Que habían El collado Y lo supieron Los filistín Entonces Shaul Hizo tocar Trompeta Por todo el país Diciendo Que oigan Los hebreos Que oigan Los hebreos Cuando todo Israel supo Que se decía Vean que particular Que menciona Que oigan Los hebreos No dice Que oiga Israel Él es el rey De Israel Ya Israel es un pueblo Pero los llama Hebreos Hebreos es un término Que se utiliza Para el pueblo Antes de haber Tenido la Torah Entonces es Como el pueblo Hoy en día Antes de la confirmación Del pacto Como antes de que Moshe Bajara con las Tablas Que llegó a ser Por segunda vez Porque las primeras Las quebró Como Yahushua Su pacto Lo quebró el pueblo Con la apostasía Entonces ahora Moshe Baja con otras tablas Como el último Confirmando el pacto Por ende Antes de confirmar El pacto El pueblo Todavía está Como hebreos Si me explico No como Israel Entonces que particular Que aquí Shaul Los llama Hebreos Que todo hebreo Escuche Tocando trompeta Como también En el fin de los tiempos Que se tiene que tocar Trompeta Para llamar A los que están Como hebreos Y también El término hebreo Que significa El que pasa Al otro lado El que viene Del otro lado Como dando a entender Todos los que tienen que salir De la doctrina De la gran ramera Para pasar a la verdad Como hebreos Entonces Shaul hizo Tocar trompeta Por todo el país Diciendo Que oigan los hebreos Aquí está diciendo Por si algo Yonatan Yo estoy diciendo Yonatan Pero en hebreo Aquí aparece Yonatan Que sería Él Él regaló O él dio Aquel a quien Él dio Entonces dice Escucharon los filistines Shaul Tocó El shofar Por toda la tierra De Israel Por toda la tierra Perdón Nada más Por toda la tierra Diciendo Escuchen Hebreos Escuchen todos los hebreos Bueno no dice todos Escuchen hebreos Cuando todo Israel Supo que se decía Shaul ha atacado La guarnición De los filistines Y también Que Israel Se había hecho Odioso A los filistines Se reunió El pueblo Tras Shaul En Gilgal Como siempre Gilgal El circuito Volviendo a empezar Repetición De la historia Se concentraron Entonces los filistines Para pelear Contra Israel Treinta mil carros Seis mil hombres De a caballo Y pueblo numeroso Como la arena Que está a la orilla Del mar Luego subieron Y acamparon En Mikmash Al oriente De Betaben Mikmash Significa Escondido Y Betaben La casa de la vanidad Pero también Se podría decir Casa de Maldad Dolor Problemas Idolatría Un montón de cosas Entonces Luego subieron Y acamparon En Mikmash En lo escondido Al oriente De Betaben De la casa De iniquidad De vanidad De problemas De tribulación Cuando los hombres De Israel Vieron que estaban En peligro Porque el pueblo Estaba en grave Aprieto Se escondieron En cuevas En fosos En peñascos En rocas Y en cisternas Y en cisternas Algunos de los hebreos Pasaron El jardín Hacia la tierra De Gad Y de Galad Pero Shaul Permanecía Aún en Gilgal Y todo el pueblo Iba tras él Temblando Y los Ibrim Pasaron Cruzaron El jardín Vean como en hebreo Sería De Ibrim Abru Ed HaYardain Ahí vemos Si los Ibrim O los que atraviesan Atravesaron El jardín Vean que interesante Como esto se conecta Con el fin de los tiempos Cuando tiene que empezar A ser Escuchada La doctrina verdadera Para que se pasen De la gran ramera A la verdad Como pasando El jardín Y Todo empieza Con una guerra Como Hemos estado viendo Todo lo que Los rumores de guerra Y la guerra Entre Ucrania Y Rusia Y como eso va a llevar Al segundo sello Eventualmente Y el segundo sello Viene siendo una confirmación De que estamos En el inicio De los últimos siete años Como en cierta forma Se podría ver esto acá Me refiero por el conflicto Que se está dando Entonces dice Cuando los hombres de Israel Vieron que estaban en peligro Porque el pueblo Estaba en grave aprieto Se escondieron en cuevas En fosos En peñascos En rocas Y en cisternas Algunos de los hebreos Pasaron al jardín Hacia la tierra de Gad Y Galat Pero Shaul Permanecía Aún en Gilgal Y todo el pueblo Iba tras él Temblando Esperó siete días Conforme Al plazo De Shemuel Esperó siete días Conforme al plazo Que Shemuel Había fijado Pero Shemuel Pero Shemuel Él como rey Él como rey Como cabeza Debía mantenerse firme Sin importar Como el pueblo Se estaba sintiendo Más bien Debeía ser el Que le debía dar Firmeza al pueblo Diciéndoles Yabuenos va a liberar Cuando llegue el séptimo día Que sería como En cierta forma Aarón Que le Se podría decir Le podría haber dicho Al pueblo Espérense un rato más Que ya viene Moshe Antes de hacer El becerro de oro Entonces Algunos de los hebreos Pasaron al Yardein Hacia la tierra de Gad También me han que particular Con lo que viene A continuación Porque pasan a Gad Y Shaul está por hacer Algo que no debía Como Después de en el capítulo Anterior haber dicho Que iban a servir a Yahweh En vez de a Baal Ahora se están pasando A Gad Y van a cometer un error Por el cual cae Saúl Como Lucifer Que dice ser Gad Es Gad Según Isaías 65.11 Si me explico Entonces aquí Se están pasando a Gad Como dando a entender De hecho recuerden Que Gad estaba Al otro lado del Yardein Porque era una de las Dos tribus y media Que se quedaron Al otro lado del Yardein Entonces por eso Dice que se pasaron a Gad Al pasar el Yardein Como volviendo A la doctrina falsa Ahora lo está explicando En el sentido De lo que hay que hacer Salir de la gran ramera Pero en realidad Es pasando el Yardein Hacia adentro En vez de pasar el Yardein Hacia afuera A la tierra de Gad Que es el desierto Exacto Entonces como volviendo Al desierto Al pasar a Gad Que es representado Por Shaul Quien está por desobedecer A Yahweh Y está por desobedecer Curiosamente Al puro inicio De su reino Porque apenas están Terminando el segundo año O el inicio del tercero Y terminó reinando 42 Hay otra Muestra de como Mucha gente me pregunta Como Lucifer Es Satanás Como Más bien Ese del que le dio el fruto Si yo digo que va a caer Hasta la mitad De los últimos siete años O sea Porque la gente lo ve Como que Dio el fruto Y cayó inmediatamente Pero aquí vemos Que Shaul Se mantiene un tiempo Como líder A pesar de ya Caer Y me estoy adelantando Pero bueno Voy a seguir mejor acá Entonces dice Algunos de los hebreos Pasaron el jardín Hacia la tierra de Gad Y de Gilad Pero Shaul Permanecía aún en Gilgal Y todo el pueblo Iba tras él temblando Esperó siete días Conforme al plazo Que Shemuel Había fijado Pero Shemuel No llegaba a Gilgal Y el pueblo Se desbandaba Entonces Dijo Shaul Traedme el holocausto Y las ofrendas De Shalom Y ofreció el holocausto El rey Se tomó la libertad De actuar como sacerdote Y ahí Falló Que es como Lucifer Que ya vuelve a autoridad Del rey sobre la tierra Pero después Se la dio de sacerdote Y sacrificó el cordero Sacrificó al sumo sacerdote Verdadero Convirtiéndolo así En el sacerdote Del pueblo A través de quien Recibimos perdón de pecados Entonces Shaul Como Lucifer Sacrificando El holocausto Como Satanás Matando a Mashiach Y así perdiendo Su autoridad Perdiendo lo que Yahweh había puesto en él Entonces dice Traedme el holocausto Y las ofrendas De Shalom Los Shalomim Y ofreció el hola Cuando él acababa De ofrecer el holocausto Aquí él estaba haciendo Sacrificio Para poder ir a pelear Entonces estaban muy nerviosos Estaban muy preocupados Y Shaul dice No hay que ir a pelear Hagamos los sacrificios Y ir a pelear Shaul Shemuel no vino En vez de esperarse Teniendo ya la evidencia Repito De cuando Moshe No había llegado Y la gente se desesperó Hicieron el becerro de oro Este es un segundo Becerro de oro En cierta forma Porque se desesperaron Es como ahorita Y de hecho En los años pasados Que muchas veces Hemos estado diciendo En cualquier momento Empieza En cualquier momento Empieza En cualquier momento Empieza Y llevamos varios años Es como la gente Que a través de esos años Se ha desesperado Porque pensaba Quería que todo pasara ya Llegan un año A la congregación Después de tres meses Esperan que ya sea El fin de los tiempos Y la salvación Sin pasar pruebas Sin pasar nada Es como ya Entré Ahora sí Que venga el fin Entonces ha habido Tiempo para eso Entre otras cosas Probar los corazones Probar quién de verdad es Quién va a perseverar Hasta el fin Y por eso hay que perseverar Entonces Están esperando Vean siete días Como la última semana De Daniel Que es la que hay que esperar Para que se cumpla todo Cuando viene El último milenio Que es el séptimo milenio Pero la gente se desespera Porque está esperando La venida de Mashiach De otra manera Y terminan haciendo El sacrificio A su manera Recuerden que El sacrificio de alabanza Es decir Fruto de la Dios Que confiesan su nombre Hay gente que está haciendo Otro sacrificio Y por ende Están en una batalla Perdida Porque la guerra Es espiritual Y la espada Para esa guerra Es la palabra de Yahweh Que según Apocalipsis 19.3 Es el nombre del hijo Entonces pelear Con una espada Que no es la de Yahweh Verás como pelear Con una espada De madera O plástico Y todos con Hierro Entonces Dice Traedme El hola Y los shalamim Y ofreció el hola Cuando el Acababa de ofrecer El hola También por si algo Perdón Vean que particular Porque menciona Hola Y menciona Shalamim Esos dos Representan a los dos testigos Ya lo he dicho muchas veces Verdad Como los dos sacrificios Que de hecho se mencionan En Daniel 9 Cuando dice que viene el príncipe A confirmar el pacto Y en la mitad de la semana Va a terminar la expiación Y la ofrenda Con eso se refiere Al hola Y el shalamim Con la muerte de Moshe Y el yahoo Entonces Aquí Shaul Haciendo el hola Y el shalamim Es como Heilel Matando a los dos testigos Y en eso aparece Yahushua Y le quita todo Puesto que caes Literalmente Días después Ya en ese momento Si va a ser literal Que va a terminar Cayendo a la tierra Como lo vemos en Apocalipsis 12 Entonces dice Cuando el acababa De ofrecer El hola Igual que con el becerro de oro Acababa de hacerlo Y viene Moshe Acababa de hacer el sacrificio Llega Shemuel Era la prueba Espérese un poquitito más Espérese un poquitito más En la mayor desesperación Aguante un poquitito más Pídale al padre Fuerzas para aguantar Porque ya bueno Nos va a dejar pasar por nada Que no podamos aguantar Entonces la desesperación Viene por falta de fe Falta de confianza Y otras cosas Entonces dice Cuando el acababa De ofrecer el hola Vio a Shemuel Que venía Y Shaul Salió a su encuentro Para saludarlo Shemuel dijo ¿Qué has hecho? Shaul respondió Porque vi Que ya Excusándose ¿Verdad? Eso no fue lo que le pregunté No le pregunté por qué Le pregunté ¿Qué has hecho? Entonces vean Como este rey Se dejaba llevar Por el pueblo ¿Qué es el principal problema De un rey? Porque el rey Tiene que ser cabeza Y por ende Dejarse llevar Por Yahweh O sea Sujetarse a Yahweh En vez de sujetarse A su cuerpo El pueblo Es como un hombre Que se sujeta A la mujer Entonces la mujer El cuerpo El hombre Bajo la chacleta Entonces Dice Porque vi Que el pueblo Se desbandaba Y que tú no venías Y hasta le echó La culpa a Shemuel Y usted no venía Entonces tuve que hacerlo Uy 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 Entonces vemos Lucifer Esa cualidad Que también Se da mucho De echarle la culpa A los demás Shaul es el rey Era la decisión de él El pueblo Puede estar como le diera La gana Ellos pidieron rey Ahora le hacen caso Si me explico Pidieron rey Ahora le hacen caso Si el rey dice Que se esperan Se esperan Si les da mucho miedo Váyanse a la casa Como Yahweh dice muchas veces Entonces Él dice Uy es que vi que el pueblo Estaba muy preocupado Usted no venía Es culpa de ellos Es culpa de usted Yo no tuve nada que ver Yo estaba tratando De hacer todo bien Eso es el enemigo Entonces Cuando él acababa De ofrecer el holocausto Vio a Shemuel Que venía Shaul salió a su encuentro Para saludarlo Shemuel dijo Que has hecho Shaul respondió Porque vi que el pueblo Se desbandaba Y que tú no venías Dentro del plazo señalado Mientras los filistines Estaban ya concentrados En Migmash Me dije Ahora descenderán Los filistines Contra mi a Gilgal Y yo no He implorado El favor de Yahweh Vean como todo Lo acomoda Como diciendo Yo hice todo perfecto Yo soy el bueno aquí Porque yo quería El favor de Yahweh Usted me dijo un tiempo No llegó Quien sabe Que reloj tenía Pero eso es como Lo que vemos De cuando Yahweh Nos dice en Habacuc Aunque se tarde Espéralo Porque ciertamente vendrá Aunque se tarde Espéralo Porque ciertamente vendrá No se tardará Dicen Habacuc Parece contradictorio Pero en lo espiritual No lo es La gente se va a desesperar Pero se va a dar En el momento perfecto Y exacto Porque vi que el pueblo Se desbandaba Y que tú no venías Dentro del plazo señalado Mientras los filistines Estaban ya concentrados En Minmash Me dije Ahora desenderán Los filistines contra mí Vean como dice Contra mí Ahí si dice a mí Yo pobrecito yo Se me vienen todos Los filistines contra mí Ahí no dice contra el pueblo Entonces vean como Las palabras indican Que él estaba preocupado Por sí mismo Lo que le pudiera hacer El pueblo Le hace caso al pueblo Shemuel no llega Decide desobedecer Contra mí A Gilgal Y yo no he implorado El favor de Yahweh Así que me vi Forzado A ofrecer el holocausto Me vi forzado Entonces Shemuel Dijo a Shaul Locamente Has actuado Si hubieras Guardado El mandamiento Que Yahweh Tu Elohim Te había ordenado Yahweh Habría Confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre Vean que duro Que difícil Oír estas palabras Yahweh Aquí le acaba De quitar el reino Lleva dos años Hasta ahí llegó Que también sería como Repito Los dos milenios Lo último que le queda Al enemigo Para caer Por haber matado A Mashiach Locamente has actuado Si hubieras guardado Entre otras cosas Dice Si hubieras guardado El mandamiento También le dice Verá Tu reino Habría confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre Por eso es que Después viene David Y es el reino De David El que Yahweh Confirma Para siempre No así El de Shaul El contraste De Lucifer Y Micael Shaul Y David El de David Si es confirmado Para siempre Y por eso Yahweh dice Que va a poner A David Sobre su trono Nuevamente Incluso Su propio nombre Menciona Y por eso En el judaísmo Dicen que Mashiach Es la reencarnación De David Por esos versos Entre otras cosas También el hecho De que el último Viene a confirmar El pacto Es como viniendo A confirmar El reino De Mashiach Para la eternidad Locamente has actuado Si hubieras guardado El mandamiento Que Yahweh Te había ordenado Yahweh Habría confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre Pero ahora Tu reino No será duradero Yahweh Se ha buscado Un hombre Conforme a su corazón Y vean Como dice Un hombre Dando a entender Estaba Lucifer Pero ahora Se buscó Un hombre Para que tome Ese lugar El que lo va A suplantar Representado Por Jacob Suplantador Representado Por Seth Sustituto Entonces Y Yahweh Se ha buscado Un hombre Conforme a su corazón Un hombre Como él Y lo que Decía Ahora De Amar Yahweh Con todo el corazón Es lo que faltaba Porque ya estaba Yahushua Como cerebro Cuando vimos Que Shemuel No había pecado Lo que eso representaba Ahora Él decide Se ha buscado Un hombre Según su corazón Está diciendo El testigo Como Moshe Que va a ocupar El corazón Cerebro y corazón Primero y último Cabeza y cuerpo Pocos y muchos Carne y sangre Entonces aquí Ya estaba buscando O ya se buscó A uno Para cumplir ese rol Y Yahweh Y Yahweh se ha buscado Un hombre Conforme a su corazón Conforme a su corazón Al cual Ha designado Para que sea Príncipe Sobre su pueblo Por cuanto Tú No has guardado Lo que Yahweh Te mandó Y esto lo vemos En muchas ocasiones Como por ejemplo Cuando En cierta forma Le quita el poder Por ejemplo Al faraón Para dárselo a Yosef En cierta forma Al ponerlo como segundo Al final Terminó reinando Yosef Cuando Moshe Le quita la corona Al faraón Estando niño Mostrando que Le iba a quitar el poder Eventualmente En el éxodo Cuando Abraham Hizo algo similar Con Nimrod Bueno Se le reveló A Nimrod Que Abraham Lo iba A suplantar Como rey del mundo A destruir Y otros Otros ejemplos De esto Como por ejemplo Cuando Mardoqueo Suplanta Hamán Como el segundo Del rey Entonces Siempre Muestra Que había uno Que era impío Que tenía todo el poder Pero Yahweh Lo quita Y pone a otro Que es suyo Uno que él escogió Yahweh Se ha buscado Un hombre Conforme a su corazón Esto lo quiero ver En hebreo Un segundo Ajá Curiosamente Bendito Yahweh El valor numérico De David Es catorce Y es aquí Donde está refiriéndose A él Entonces dice Y ahora Tu reino No será establecido Lo takum Kum No será levantado No será Establecido Bikeish Yahweh Se buscó Yahweh Lo ish Para él Un hombre Kilbabó Como su corazón Según su corazón Kilbabó Se senta El valor numérico Que es la letra Samech Curiosamente La Samech Es un escudo Es un soporte Es un círculo Como la repetición De la historia Pero en lo que respecta A escudos Es particular Porque Con la fe Se cree para justicia Y por eso La coraza Es un escudo Del corazón Que vemos En la armadura De Efesios La espada La palabra De Yahweh Yahushua El yelmo De la salvación Por eso Está en la cabeza Donde está El nombre Del padre Y del hijo Para salvación Y la coraza De justicia Sobre el corazón Dice Bendito Yahweh Donde dice Ahí por príncipe Se ha buscado Un hombre Conforme a su corazón Al cual ha designado Para que sea príncipe Aquí dice Y lo designó Yahweh Por príncipe Por Nagit Llama a David Nagit Cuando lo buscó Así como aparece En Daniel 9 Y aparecerá Mashiach Nagit Y Mashiach Será cortado Y después vendrá El Nagit A confirmar El pacto Con los muchos Aquí Acaba de decir Tu reino No será confirmado Pero se buscó A otro Cuyo reino Si será confirmado El Nagit El que confirma El pacto Establecido por Yahushua Hace dos mil años El nuevo pacto Está claro Dice Y lo ha designado Yahweh Por Nagit Sobre su pueblo Porque no guardaste El mandamiento De Yahweh Entonces Verso 15 Shemuel Se levantó Y subió De Gilgal A Gabah De Benjamín Y repito Vean que sorprendente Apenas empezando Se le viene abajo El reino Pero continúa Reinando Por cuarenta años Más Entonces Cuarenta años Como los cuarenta Jubileos Mata a Yahushua Curiosamente Cuando lleva dos años Cuando faltan dos milenios Mata a Yahushua Y después se dan Cuarenta Jubileos De apostasía Como Shaul Se mantuvo Cuarenta años Reinando Incluso después De esta palabra Si me explico Por eso Mató a Yahushua Hace dos mil años Pero sigue Como poderoso del mundo Y estamos en una guerra espiritual Contra principados Y todo lo demás Autoridades en los cielos Y por eso Cae hasta Apocalipsis 12 Porque todavía le faltaba Tiempo de reinar a Shaul La cuestión era Que su reino No sería eterno Pero si duró Unos cuantos años Pero cuarenta años Para Yahweh no es nada Fue un instante Como los seis días De historia humana En que Lucifer Ha estado como poderoso Del mundo Desde que se comió El fruto del conocimiento Shemuel Shemuel se levantó Y subió de Gilgal A Gabá de Beniamín Shaul contó La gente Que se hallaba con él Y eran como Seiscientos hombres Como seiscientos hombres Como el final Del sexto milenio Toda Shaul Su hijo Yonatán Y el pueblo Que con ellos Se hallaban Se quedaron En Gabá de Beniamín Mientras los Filistín Acampaban en Migmash Entonces salió Una avanzada Del campamento De los Filistín En tres escuadrones Un escuadrón Marchaba por el camino De Ofra Hacia la tierra De Shaul Otro escuadrón Marchaba hacia Betjorón Y el tercer escuadrón Marchaba hacia la región Que mira al valle De Zeboim Hacia el desierto En toda la tierra De Israel No se hallaba Herrero Porque los Filistín Habían dicho Para que los hebreos No hagan espada O lanzas Vean esto Esto es particular Porque Eso quiere decir Que no tenían espada Como por la apostasía De hecho Bendito Yahweh Como confirma Se acuerdan Ahora mencioné Que andaban con espadas De madera Y de plástico Porque no había Herrero Durante los últimos Dos mil años No ha habido Quien dé la espada Al pueblo Por eso la apostasía Y por eso la gente No sabe Pelear Espiritualmente hablando No se puede defender En lo que cree Y todo eso Que ya hemos visto Muchas veces No había Herrero Curiosamente También el último Viene como el hierro El cuerno de hierro Entonces Dice En toda la tierra De Israel No se hallaba Herrero Dice aquí Un comentario Alrededor de esta época Se iniciaba En Israel La edad de hierro Al parecer Los filistines Aprendieron De los hititas Los secretos De la forja De ese metal El monopolio De este adelanto técnico Los ponía en ventaja Con respecto A los yisraelim Que todavía Se encontraban En la edad De bronce Entonces En toda la tierra De Israel No se hallaba Herrero Porque los filistines Habían dicho Para que los hebreos No hagan espada O lanza Por lo cual Todos los de Israel Tenían que acudir A los filistines Para afilar Cada uno La reja De su arado Su asadón Su hacha O su hoz Entonces Filistines Extranjero Como dando a entender Todos tenían que ir A los extranjeros Para recibir doctrina Y Israel El pueblo Yendo a gentiles Para que les enseñen Todo al revés Como por ejemplo Hoy en día Que la mayoría De los que dicen Ser judíos No son israelitas Entonces Son los que Muchos cristianos Y demás Los ven como Y enseñenos Pero es como Yendo a los filistines A que afile La espada O en sí Las herramientas Que tenían Porque no mencionó Aquí espada Ah bueno Si Para que los hebreos Ah no si Dice para que no hagan Espada o lanza Pero después dice Por lo cual Todos los de Israel Tenían que acudir A los filisteos Para afilar Cada uno La reja De su harado Su asadón Su hacha O su hoz Vemos ahí Que no menciona Espada Lo que está diciendo Hasta el momento Es que los filistines Por decirlo así No habían dado El conocimiento De como trabajar El hierro Para asegurarse Hubo pacto Entonces solo aparece Ahí un pin Si pin Así como aparece Peh Yudh Men En realidad Aquí pone un fin Un fin Entonces dice El precio El precio era un pin Por las rejas De arado Y por los asadones Y la tercera parte De un ciclo Por afilar Las hachas Y por componer Las aguijadas Así aconteció Que en el día De la batalla Ninguno De los del pueblo Que estaba Con Shaul Y Yonatán Tenía en sus manos Una espada O una lanza Excepto Shaul Y Yonatán Su hijo Que si las tenía Como dije Verdad Representando Que al final De los dos milenios El pueblo No tendría Espada Por la apostasía No tendrían La palabra De Yahweh Que es el nombre Yahushua Como para pelear En la batalla Por la apostasía La espada Solo estaba En manos Del que engaña Representado Aquí por Shaul Mientras tanto Ahora Dije El que engaña Con el contexto De Shaul Como Lucifer Si hubiésemos De manera positiva Aunque ya vimos Lo negativo De este capítulo Pero si hubiésemos Positivo Por el hecho Que Yonatán Si es positivo Se conecta Con el Yahú Por eso David y Yonatán Se hacen mejores amigos Como los dos testigos Aquí Shaul Y Yonatán Padre e hijo También se puede ver Como los dos testigos En otra manera En un aspecto espiritual Los únicos Que tenían la espada Como los dos testigos Que son los que aparecen Con la doctrina verdadera En el fin de los tiempos Para dar el nombre De Yahushua Dice Mientras tanto Un Destacamento De los Philistines Avanzó Hasta el paso De Mikmash Que es ahí Yonatán 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 Yonatán